El turismo gastronómico con la Samsung White, con las cenas alfonsíes, con el toledo de bocado, con los desayunos conventuales, con también la jornada de la etapa y el cóctel, con las cenas a ciegas, con el congreso que tendremos aquí también de Eurotoques en primavera. Creo que la gastronomía está cada vez más presente en nuestra promoción y en nuestra oferta turística que damos a la ciudad. Sumaremos otra novedad más, las noches de vino y rosas. Una experiencia única que hará que disfrutemos de nuestro patrimonio alfonsí con música en vivo, una selección de catas de vino y con telescopios para también destacar la faceta del rey Alfonso X el Sabio, como ese rey también que era conocedor de la astronomía. Nos han llamado de la Secretaría de Estado de Turismo para decirnos que el viernes Toledo podrá recoger ese reconocimiento. Toledo ha sido elegida por la Oficina Española de Turismo en Japón, por la OED de Japón, como la ciudad, como la panorámica más bonita del mundo de noche. Pero hay que hacer bastante hincapié, insisto, en esos restaurantes de abajo, donde la gente se tiene que llevar una sensación de un Toledo gastronómico importante. Tenéis un balcón que desde aquí da gusto vivir o verlo, fotografiarlo, que es Toledo, en el rincón que lo quieras mirar. Tenéis un año apasionante, has contado aquí casi todo lo que va a ocurrir. Espero y deseo que sea así de bien. Yo desde mi pequeña parcela humilde de un programa de televisión haré todo lo que pueda para seguir vendiendo Toledo. Toledo goza de una buena salud gastronómica. Creo que hay chicos que cada vez lo están haciendo mejor. Creo que las escuelas de hostelería están haciendo un buen trabajo, están llegando gente con mucho talento. Y creo que el futuro está asegurado con gente que tiene mucho interés por este trabajo.